Ahora alguien que se estrena en esta sección, que no sigue mucho la política, pero que me ha contado que tiene muchas ganas de votar en estas elecciones. Ella es Marina Vicario, viene de Castilla y León, es estudiante y tiene 22 años. Hola, buenas noches. En las escuelas ordinarias faltan apoyos, sobre todo en secundaria. Si usted fuera presidente del gobierno, ¿qué haría? Muchísimas gracias por la pregunta, Marina. Yo creo que hay que acabar con los recortes en la educación. Esto afecta a todos los niveles, a nivel secundario, pero también a los estudios universitarios y a nivel primario. Nosotros decimos que, por ejemplo, en los niños la educación tiene que ser gratuita y universal de 0 a 3 años. En España, como sabes, solamente la mitad de las guarderías son públicas y solamente pueden atender a una parte de los niños y cuestan de media 205 euros. Y las guarderías privadas cuestan más de 500 euros al mes de media. En un país en el que el salario mínimo interprofesional son 648 euros, en el que el 22% de las familias son monoparentales, hay gente que no puede ir a la escuela. Hay que acabar con los recortes de los últimos gobiernos. Un país serio es un país que invierte en educación. Hacen falta más profesores, más maestros, más clases de apoyo, clases de educación especial. Un país que aspira a ser, como el nuestro, una de las 10 economías más importantes del mundo, no puede dejar de lado a los estudiantes y la educación. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Marina.